Y como le habíamos adelantado, la Universidad Autónoma de Baja California tendrá cambios en el pago de nómina, esto debido a la difícil condición financiera en este año. Problemas en la inflación y disminución de recursos generarán que la Universidad Autónoma de Baja California entregue un incremento salarial a sus trabajadores, menor al que se venía percibiendo en los últimos años. Según Juan Manuel Osegueda, rector de la máxima casa de estudios, la decisión fue directamente solicitada al Sindicato de Trabajadores Universitarios debido al difícil año financiero por el que pasará la UABC. Entre los fondos que fueron percibidos en una menor cantidad, se encuentra la contribución extraordinaria que otorga la Secretaría de Educación Pública. Adicionalmente la SEP todos los años nos da un subsidio extraordinario. Ese subsidio extraordinario fue el que se redujo, se redujo en 90 millones el subsidio extraordinario. El subsidio ordinario creció 3.14, 3.15% que es precisamente el incremento salarial que estamos ofreciendo. Realmente lo que le pedimos a nuestros sindicatos es que el incremento salarial fuera acorde con el incremento que estaba recibiendo la universidad. Las negociaciones llevaron a sensibilizar a los sindicatos para disminuir el aumento salarial a un 3.15%. Sin embargo, a pesar de la disminución, no se contemplan daños financieros a la creación de nueva infraestructura o reducción al número de estudiantes. Además el rector indicó que para el Sindicato de Trabajadores de la máxima casa de estudios, se venía percibiendo en anteriores años un incremento salarial del 5 al 5.6%. Gracias por ver el video.